...cuál sea de todos vos lo voy a tirar, ya está en el partidero, señores, nada más hágase un poco más para atrás los que están haciendo sombra, más hacia atrás. Ahí le dejó un paquete. Cero. Rogelio Rentería. Rogelio Rentería, diez de caída, uno de la distancia, once buenos, queda en segundo lugar. Ahí está la calificación. Omar Salazar, tercero.